Juan Manuel Ballestero, este hombre que se subió a su propio barco, a su propio velero y estuvo 85 días en altamar para llegar a ver a sus padres, claro, que todavía, que debería estar en cuarentena. Es ese, si no me equivoco, ¿no? El barco. Exactamente, su papá, que ha sido un capitán escúa. Ahí está, mira, ahí está el amigo, míralo, míralo. Hola, genio. ¿Tendrá tele? No, no creo que tenga tele, ¿no? ¿Está Sanalía? No tiene tele, pero él no te está escuchando ahora, le hicieron un hisopado recién, así que se abre la ventana de la posibilidad de poder, si es negativo, reencontrarse con su familia pronto. Estamos lejos nosotros, a 20 metros más o menos, porque no nos podemos acercar, acá hay un protocolo muy estricto, sanitario, el club náutico se ha comprometido con prefectura, nadie se puede acercar a él hasta que no estén los resultados, así que aquí desde lejos, yo si le grito, él me escucha, pero, ¿qué esperás que pase con el hisopado, Juan Manuel? Hay un lobo marino. Negativo totalmente, negativo totalmente. Claro. Claro, él llegó aquí, estuvo 85 días en altamar, prácticamente no se cruzó con nadie, hizo algunas recaladas en Brasil y en La Paloma, así que todo indica que va a ser un hisopado negativo, y él creció el Atlántico para reencontrarse con su mamá y con su papá, no llegó al cumple del papá y por eso ahora la expectativa es poder estar el domingo, si es que están los resultados del hisopado, si es que son negativos, como es lo que se supone. Sí, es un hombre muy especial, porque estar en plena soledad ya es, claro, ya estar solo no es tan fácil, y estar en medio del mar, en medio de estas olas bravías, es verdaderamente impresionante, y detrás de él hay un lobo marino, si no me equivoco, Analia ve un lobo marino detrás de él, es impresionante lo que ha pasado con esto de la pandemia, que ya aparece en los lobos marinos en plena calle, va por lo menos ahí arriba del escollero, del muelle, ¿no? Bueno, hablá si podés, manejálo vos tranquila desde ahí, porque la verdad que es el hombre que ha vivido en el mar tantos días para poder llegar a ver a sus padres. Le vamos a preguntar. Juan Manuel, ¿pensá que te vas a reencontrar con la familia el domingo? ¿Sale bien? Depende de los tiempos, ¿eh? Sí, voy corriendo. Voy corriendo, dice, no sé si lo escuchan, dice, si todo sale bien el domingo, por supuesto que voy corriendo. El papá tiene 90 años, la mamá 82, así que ni siquiera han podido venir hasta acá. ¿Por teléfono? ¿Pudo hablar con sus padres, al menos por teléfono? Vía WhatsApp se comunican, se mandan videos. Exactamente, y cuando llegó aquí al puerto de Mar del Plata, antes de ayer, el hermano sí se acercó aquí hasta la escollera norte para ver el ingreso de Juan Manuel al puerto de la ciudad de Mar del Plata, pero te comentaba, los papás son grandes, y si bien el papá es un capitán muy experimentado, que siempre se ha dedicado a la navegación y a la pesca, claro, no han venido porque son gente grande, está haciendo muchísimo frío aquí en la ciudad de Mar del Plata, y por supuesto para mantenerlos al reparo y no exponerlos, no han podido venir. Ahora, yo te pregunto, ¿no? A ver, las autoridades que dicen, pues si este hombre estuvo 85 días, hizo su propia cuarentena ya al salir de Portugal, 85 días en alta mar, ¿qué es lo que están esperando para hacerle el isopor, digamos, para decir, flaco, pasá, porque no estás enfermo, salvo que haya parado en otros puertos y haya estado con gente, bueno, eso ya es otra historia, pero si estuvo 85 días en plena soledad, en el barco, comiendo lo que podía, tratando de luchar contra olas verdaderamente bravas, ¿no?, porque el Atlántico es bastante complicado también, digamos, no tiene que pasar mucho tiempo más, ¿no?, para que el isopado le dé... ¿Cuándo hicieron el isopado? ¿Hoy o ayer? Lo hicieron recién, ¿eh?, hace minutos nada más, se acercó una médica del SAME a hacerle el isopado, te estoy diciendo hace cinco minutos, así que por eso la expectativa es que estén los resultados muy pronto. Y claro, acá estuvimos hablando desde que comenzó la pandemia, el protocolo es muy estricto aquí en la ciudad de Mar del Plata, no hay acceso, aunque vos tengas casa aquí en la ciudad de Mar del Plata, no podés ingresar, y claro, están las fronteras cerradas, este hombre, si bien sabemos que estuvo en alta mar 85 días, hizo alguna recalada en Portobelo, luego estuvo en La Paloma, entonces, por las dudas y por prevención, justamente porque aquí en Mar del Plata no hay circulación comunitaria, es que se lo expone a este isopado para descartar que tenga coronavirus, que entendemos que no, y él dice, estoy muy fuerte, me banqué todo, me banqué tormentas, me banqué averías del velero. Le pasó de todo, estuvo haciendo muchísimo frío estos días también, así que pasó todo eso, estoy más fuerte que un robo, le dice él, y lo único que quiere es que estén los resultados para poder darle el abrazo al padre. ¿Y cuánto hace que no estaba en Mar del Plata? ¿Cuánto tiempo hace que no estaba en Mar del Plata? Vamos a preguntarle, porque él estaba viviendo en Europa. Un año y medio, dice. Un año y medio. Y anoche charlamos un poquito más en profundidad con él y dice, no, yo de acá no me vuelvo, ahora con lo que me costó llegar, porque teníamos miedo, ya veis que los navegantes son un poco así, se embarcan y van de un puerto al otro. No, dice, ahora que llegué me quedo acá en Mar del Plata haciendo la cuarentena con la familia. Y sí, sin dudas que sí. Bueno, en un ratito volvemos a ver cómo le dio el hisopado, me gustaría saber de cuántos metros eran esas olas impresionantes que habrá navegado en ese pequeño velerito. Si tan chiquitito como lo ves, el tipo se cruzó el océano. No, 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 no. Gracias.